Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Hola estudiantes del quinto grado de secundaria. Aquí comienza su programa favorito, Aprendo Matemática en Casa. ¡Hola Patricio y Jesús! Hola profesor César y Jesús. ¿Cómo están chicas y chicos? Seguramente alegres y listos para iniciar un nuevo programa. Hola profesor César y Pati. ¿Qué tal amigas y amigos de la promo? Estamos alegres y eso es importante para nuestra salud. Siempre con alegría y energías positivas, lo cual es importante en estos tiempos que estamos viviendo por la emergencia sanitaria. No se olviden de realizar actividades recreativas con papá, mamá, hermanos y demás miembros de la familia para activarnos y mejorar nuestra salud. Comencemos recordando. ¿De qué trató el programa anterior? Analizamos las relaciones entre los emprendimientos y el sistema financiero para explicar el impacto en la economía familiar o comunal, lo cual nos ha permitido elaborar un esquema que muestra el impacto económico de los emprendimientos en las familias de la comunidad y los efectos positivos o negativos del sistema financiero en dichos emprendimientos. Entonces, fue un programa muy interesante, sobre todo los efectos positivos o negativos del sistema financiero en los emprendimientos familiares o comunales. Además, recuerdo que en el programa anterior de matemática, hemos elaborado el modelo matemático del interés simple para comprender algunos créditos financieros que tienen estas características. ¡Qué alegría que estemos atentos a los programas! Seguramente los estudiantes del quinto grado de secundaria que nos sintonizan también lo recordaron. Sí, representamos matemáticamente el interés simple. Creo que ahora debemos expresar el modelo matemático de interés compuesto. Por mi parte, estoy de acuerdo. ¿Qué opinas, Jesús? El modelamiento del interés simple fue muy interesante y me ha permitido explicarle a mi papá sobre las características de este tipo de interés. ¡Muy bien! Entonces, hoy aprenderemos a... Establecer relaciones entre las iniciativas de negocio familiar o comunal con las tasas de interés compuesto para transformarlas en expresiones numéricas. Luego, verificaremos si el modelo formulado responde a las características del problema. Y para lograrlo, ¿qué podemos hacer? Creo que primero podemos identificar un caso de un emprendimiento familiar o comunal que se ha implementado con un crédito a interés compuesto. Luego, relacionar los términos del crédito con los términos financieros para representarla mediante el modelo matemático del interés compuesto. Luego, ¿qué más podemos hacer? Quizás resolver un problema sobre interés compuesto. Yo propongo, antes de resolver otro problema, primero verifiquemos si nuestro modelo funciona bien o no. ¡Excelente, Patricia! ¡Excelente, Patricia! Entonces, iniciemos esta nueva aventura matemática. Para elaborar el modelo matemático del interés compuesto, vamos a analizar un caso. Sí, profesor César. Ahora revisemos el caso de mi familia, por favor. ¡Claro que sí! ¿Recuerdan que mis padres para la siembra de arroz sacaron un préstamo de 24,000 soles a una tasa de interés compuesto del 8% anual? Deben pagarlos en cuatro años, con lo cual compraremos semillas, abonos y demás insumos que necesitamos. Al igual que Jesús, tenemos dudas si el préstamo es favorable o no para salir adelante este 2021. ¡Excelente! ¡Excelente! Y justo trata de un caso sobre interés compuesto. Les propongo algo. ¿Qué les parece si trabajamos con un préstamo de 1,000 soles a un interés compuesto del 10% anual para tres años? Con ello intentaremos modelar el interés compuesto y luego verificamos si funciona o no con el problema de Patricia. ¡Me parece bien! ¡Ello nos permitirá afianzar nuestros aprendizajes! ¡Claro! ¡Excelente! Entonces invitamos a los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa a tener listos sus cuadernos, lapiceros y, si desean, una calculadora. ¡Iniciemos! ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Identificar los términos financieros del problema. ¡Yo! ¡Yo! El capital sería 1,000 soles. El rédito es el 10% anual. Tiempo es 3 años. Me surge una pregunta. ¿Cuál es la diferencia con el interés simple? ¡Buena pregunta, Jesús! Seguramente muchos de los estudiantes que sintonizan el programa tienen la misma pregunta. ¿Qué le responderías a Jesús, Patricia? Según recuerdo, en el interés compuesto, los intereses se capitalizan. Pero no me queda claro todavía. ¡Muy bien! Tu respuesta nos permitirá comprender esa diferencia. Veamos. Cuando nos dicen que el capital está a un interés compuesto anual, significa que el interés se suma al capital al término de cada año. Dígame si estoy comprendiendo. Si al término del primer año el capital gana el 10% de intereses, para calcular los intereses del segundo año, se suma al capital el interés ganado. ¿Es así? ¡Muy bien, Jesús! ¡Es correcto! Veamos con el ejemplo que hemos planteado. Nos ayudará a comprender. Además, pueden revisar la ficha de autoaprendizaje 5, la página 31, el literal F, que nos ayudará en esta tarea. Yo quiero iniciar. Si me equivoco, me ayudan. En el primer año, el capital, de mil soles, tiene un rédito del 10% anual. Esto quiere decir que al final del primer año, la deuda será de mil más el 10% de mil. ¡Claro! Y el 10% de mil se calcula multiplicando la fracción de 10 sobre 100 por mil, efectuando si obtiene 100. Entonces, los intereses del primer año son los 100 soles. ¡Gracias por ayudarme, Jesús! ¡Bien, chicos! Ahora, ¿cuántos son los intereses del segundo año? Como el capital se capitaliza anualmente, entonces, para calcular los intereses del segundo año, sumo el capital de mil soles, los 100 soles que son los intereses del primer año. ¿Es así, profesor César? ¡Muy bien! ¡Gracias! Entonces, ahora calculo el 10% de mil cien, porque mil cien es el nuevo capital. ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Adelante, Pati! ¡Gracias! Entonces, el 10% de mil cien lo podemos representar como la multiplicación de la fracción 10 sobre 100 por mil cien. ¿Cuánto resulta, amigos? ¡Muy bien! Es 110 soles. En el interés simple, cada año se ganaba el mismo interés. Pero en el compuesto, los intereses son mayores. Y en el tercer año... Profesor César, ¿no habrá otra forma de calcular el monto final de una forma directa? ¿Qué opinas, Patricia? Creo que sí. Como el interés simple, podemos observar cómo se comportan los datos para deducir el modelo matemático del interés compuesto. ¡Excelente, Patricia! Invitamos a los estudiantes del quinto grado a que analicen los datos para construir el modelo matemático. ¡Quiero intentarlo! En el año 1, el monto que pagaremos es... M es igual a mil más el 10 por ciento por mil. Efectuando, sería... Jesús, sugiero no resolverlo para ver cómo se comportan los términos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en el año 2, el nuevo capital será los mil más el 10 por ciento de mil. Pero esta expresión tiene un factor común, que es el mil. Por lo tanto, factorizando mil de ambos términos resulta... Mil por uno más 10 por ciento. Entonces, el capital final que pagaremos será este nuevo capital más el 10 por ciento de este capital. Lo cual podemos escribir como... El monto M es igual a mil por la suma de uno más el 10 por ciento. Y todo ello sumado al producto del 10 por ciento por mil, que multiplica la suma de uno más el 10 por ciento. ¡Me ha resultado una operación grande! Pero se puede seguir factorizando. En la expresión, el monto M es igual a mil por la suma de uno más el 10 por ciento. Y todo ello sumado al producto del 10 por ciento por mil, que multiplica a la suma de uno más el 10 por ciento. Por lo tanto, se repite el capital mil por la suma de uno más el 10 por ciento en ambos términos de la suma. Por lo tanto, factorizando sería... El monto M es igual a mil por la suma de uno más el 10 por ciento por la suma de uno más el 10 por ciento. De donde podemos observar que el factor de uno más el 10 por ciento se repite dos veces. Y lo puedo expresar como una potencia. Así. El monto M es igual a mil por la suma de uno más el 10 por ciento al exponente dos. ¡Hasta allí puedo llegar! ¿Y tú, Jesús? ¿Puedes continuar? No tengo idea. Pero con la calculadora puedo hallar el resultado. ¡Claro que sí! Pero recuerden que estamos tratando de construir el modelo matemático. ¿Qué términos financieros del problema pueden identificar? ¿Términos financieros? ¡Ah, ya! Veo el capital C que es mil soles. El rédito es el 10 por ciento. Pero al uno y al dos no los ubico. Como estamos en el segundo año, entonces el número dos del exponente es el tiempo. Y colocando sus representaciones sería El capital final es igual al capital o capital inicial por la suma de uno más el rédito y esta suma al exponente que es el tiempo. Esta expresión sería el modelo matemático del interés compuesto. Dime que es así, por favor, profesor César. ¡Mis felicitaciones! Lograron deducir nuevamente otro modelo matemático. Seguramente también lo lograron los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa. Con este modelo podemos calcular el capital final que pagaremos al término de los tres años. ¡Claro! Veamos. El capital final sería igual a El capital inicial, mil, por la suma de uno más diez por ciento. Y esta suma elevada al exponente tres porque se trata de tres años. Para resolver, sabemos que el 10 por ciento es igual a cero punto diez. Y este valor reemplazamos en la ecuación. El capital final es igual a mil por la suma de uno más cero coma diez, elevado al exponente tres. Efectuamos. El capital final es igual a mil por uno coma diez al cubo. Esta expresión la resolvemos con la calculadora. Resulta... ¡Mil trescientos treinta y uno! Por lo tanto, el monto o capital final que devolveremos al banco luego de tres años es de mil trescientos treinta y un soles. ¡Excelente! Como podemos observar con el modelo matemático del interés compuesto, hemos calculado de manera directa el capital final del préstamo. Sí, ahora lo puedo aplicar en el préstamo de mi familia para determinar la cuenta que es el monto que vamos a devolver al banco al término de los cuatro años. ¿Qué les ha parecido el programa? Muy interesante. Y me he sentido como un verdadero matemático porque hemos llegado a construir el modelo del interés compuesto. Sí, profesor César. Para deducir este modelo, hemos relacionado los términos financieros de los préstamos que las familias realizaron para sus emprendimientos y analizando las operaciones matemáticas, hemos logrado deducir el modelo y lo más importante, verificar si es correcto. Estudiantes del quinto grado de secundaria. Para consolidar sus aprendizajes, identifiquen una iniciativa de negocio en su familia o comunidad que se haya implementado con un crédito a interés compuesto. En base a ello, formulen el modelo matemático del interés compuesto. Además, resuelvan la página 147 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 5. ¡Qué alegría compartir con ustedes y con nuestros amigos que sintonizan el programa! No se olviden de reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes y cuáles lo dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlo? Como todo inicio tiene su final, estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. ¡Gracias, profesor César! Fue un gusto compartir el programa con cada uno de ustedes y con todos los amigos que nos están sintonizando. ¡Hasta el próximo programa, chicos! ¡De igual manera! Fue un programa de mucho aprendizaje. No olvidemos practicar algunas dinámicas en familia para liberar nuestras tensiones y miedos. ¡Hasta la próxima! Estimados docentes, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a los estudiantes. Oriéntenlos en la identificación de una iniciativa de negocio de su familia o comunidad que se haya implementado con un crédito a interés compuesto. Estimados padres de familia, valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijos. Ayúdenlos a organizar su horario y espacio de estudio. Bríndenles las condiciones para que escuchen el programa radial. Trátenlos con amor, paciencia y mucho respeto. ¡Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia! ¡Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por la misma emisora radial! ¡Aprendo en casa! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto, nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así. Así me criaron a mí. Si me quieres, me tienes que aguantar. Y si te pego, es porque te quiero. Entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon al respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias. 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 Gracias.